¿Qué es la situación en Venezuela? Que realmente no resiste un minuto más, por lo cual es un deber moral hoy día a todos los países democráticos apoyar en este proceso a nuestro pueblo hermano Venezuela. Yo creo que en el siglo XXI, cuando ya hay transparencia, tantos medios de comunicación como ustedes, vemos lo que de verdad sucede en otros países, creo que no nos podemos tapar los ojos, no podemos tapar el sol con un dedo, porque la verdad es demasiado evidente y uno tiene que ser consecuente y dar la pelea por lo que sí cree que son los verdaderos valores que sustentan la república, que es la democracia, las libertades y el respeto por los derechos humanos. Venezuela está comprometida y los venezolanos estamos todos comprometidos con la lucha de la libertad y de la democracia. Chile es un ejemplo de libertad, Chile es un ejemplo de democracia, Chile es un ejemplo de oportunidades, un país que salió adelante, un país que sigue saliendo adelante y que tiene valores democráticos que no podemos permitir que nadie nos lo quite. No permitamos que alguien juegue con la democracia, nunca permitamos que un discurso lleno de odio, de resentimiento, de sed de venganza sea el que gobierne una nación, porque solamente trae tragedia y para mí es un honor estar acá, mucho que agradecerles, muchas gracias también a toda la prensa por todo el apoyo, por todo el respaldo con la causa venezolana y bueno, a todos mis hermanos venezolanos los esperamos de vuelta a casa muy pronto. Gracias. Gracias.